Digan pues esta mañana me vine aquí a la locación de Golpe de Suerte Y quiero saludar a mi padrino Ricardo Escobar, un periodista muy respetado, un periodista que lleva mucho tiempo en esto Y que me da mucho gusto que el día de hoy salga pues a darse un baño de naturaleza padrino Estamos hasta, que es casi el Ajusco ¿verdad? Estamos en el Ajusco, estamos en el Ajusco Pero que casi en el cerro del Ajusco Está muy lejos Está muy lejos, muy difícil accesar al lugar Pero bueno estamos aquí registrando pues prácticamente el debut artístico de Natalia Estamos en Andrea Rodríguez Sí, oye padrino pero que padre porque tú siempre estás en las novelas, has visto muchos actores Muchas actrices crecer, tienes como buen ojo, ojo clínico Estoy aquí con Tania Real Tania está en la producción de hoy y hoy viene a acompañar a Nat Hola ¿Qué tal Nat? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás tomando botitos? Aquí está con Mayrin y con Nat Voy a tomarme un poco de acá Oye cuéntanos, este, trabajas mucho ¿Cómo te está gustando venir a la ocasión o no? Es diferente de hacer revista, mucha gente, el trabajo de muchas personas para hacer una novela Sí, bueno y también entonces que he salido a la ocasión en el programa, es durísimo ser en vivo y todo ¿no? Pues es diferente, si es más trabajo Ah ok, pero es que luego le digo A ver, queremos hablar con el padre, ahorita mismo Ah bueno, pero es porque ella dice que va bonito Me encanta ¿Qué tal está el pulque Mayrin? ¿Está bueno? Me encanta ¿Está curado? ¿Natural o curadito? ¿Chicos? ¿Al set? ¿Gust? ¿Me los prestas? ¿Por favor? El natural está dulcísimo Ya te hemos visto aquí en mi canal, estás con Lalo Yáñez mucho tiempo Sí, aquí estamos trabajando, mira, lo tenemos, ¿dónde está mi...? Anda por ahí, ¿está Lalo o está allá? ¿Está allá? ¿Dónde? ¿De aquel lado? Pero todo el día vas, ¿verdad? Todo el día, todo el día trabajando, vean nuestro llamado el día de hoy Es largo, es largo, decenas ya preparadas, listas, como siempre Chicos, vamos a acompañarnos Lalo Yáñez, oye, buenas Buenas, escena, a ver, cuéntanos esta escena que estamos haciendo el día de hoy Mira, esta escena, resulta que hay una chava que dice que está embarazada de mi hijo Entonces nosotros, como familia, decidimos apoyarlo Y apoyar a la chava para que tenga al niño y todo salga bien Silencio, estoy ensayando Silencio, de cierta forma, vamos a llegar de cierta forma que cuando ella llega, la vamos a dejar solita a ella aquí Tú te vas a corregir ahí, tú te vas a ir con Nacho Y ahí vamos a llegar el grupito aquí y ella aquí Toda la familia contra la niña Vamos a ver Señora, yo le dije que aún no me di las consumencias Además, nunca me enmaquillé, si no me lo fueran Me impuesto que... Todos los días me llamaron No, no puedo decir que no se le quedan Ah, no, no puedo decir Bueno, ya sabéis No, ya sabéis